La Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido en Tenerife al principal responsable de un fraude mediante inversiones en criptomonedas. El fraude, cometido mediante una estafa tipo Ponzi, asciende a casi 380.000 euros y ha afectado al menos a 26 personas. Los agentes han practicado cuatro registros en las oficinas de la empresa, ubicadas en las localidades de ADG, Arona y Candelaria, donde han intervenido tres vehículos de alta gama, abundante documentación y dispositivos electrónicos.